¿Qué son los métodos anticonceptivos quirúrgicos? Son métodos irreversibles, que en algunas circunstancias se ha tratado de hacer una cirugía plástica y volverlo a poner como estaba, y a veces se consigue y a veces no, pero ahí está. Luego hay otro tipo de métodos de los que ahora tampoco se habla, porque parece que suena mal, pero a mí me gusta hablar de todo, ¿no? Lo que llaman los métodos anticonceptivos naturales. Hablamos un poquitín del método Gino y yo decía, claro que no es un método fiable, pero que nos puede dar pistas, ¿no? Entonces ahora voy a hablarte un poquitín de algunos de esos métodos naturales. Entre los métodos naturales son los que nosotros dejamos a nuestro organismo, que funcione por libre, sin cortar el paso de nada, ni ningunas hormonas, ni nada, y tomamos una serie de precauciones cuando vamos a tener una relación sexual, ¿no? ¿Qué métodos anticonceptivos tenemos? Naturales, habíamos hablado un poquitín de lo Gino, era algo así como tener en cuenta cuál es el día de nuestra ovulación en un ciclo de 28 días, es decir, imaginando a una mujer que desde el primer día de la regla o de la menstruación hasta que se inicia el primer día de la siguiente menstruación han transcurrido 28 días, esto no es matemático, en unas personas son 28, en otras 30, en otras 32, hoy 30 y al otro 28, hay gente que sí que lo tiene muy reglado, pero aunque haya personas que están muy muy reglado y dicen yo soy un reloj cada 29, cada 29, cada 29, siempre hay cosas que nos alteran. Hemos estado pachuchis y nos hemos tomado alguna medicación, la que sea, un antibiótico, un antiinflamatorio, puede alterar, hemos tenido emociones más suertes de las habituales, o por bueno o por mal, o por una sorpresa, o por un disgusto, lo que sea, cualquier cosita de esas puede alterar en días nuestro ciclo menstrual, todo se regula aquí en la hipófisis, en el cerebro y cuando se alteran cosas pues nos va alterando todas las señales, ¿no? Entonces el método Gino, si se basara en una regla siempre siempre matemática de 28 días y que nada la modificara, pues a lo mejor tendría su eficacia, ¿no? Pero como no es así, en un caso de 28 días, el día que ovulamos es aproximadamente hacia el día 14. Entonces, si ovulamos hacia el día 14, se consideran días con riesgo de embarazo, tres o cuatro que alargamos hasta cinco o seis días antes y esos días después. Pues todo lo que escapara de esas bandas, pues una mujer no se quedaría embarazada. Pero claro, contamos con eso, que no somos relojes suizos que funcionan así, claro, sino que se puede alterar. Entonces por eso da lugar a que pueda haber mucho error en este método. Otro método natural que hay es el de la temperatura basal. Son métodos tanto este que te elogino, el de la temperatura basal que vamos a hablar ahora y tal, que fallan muchos pero yo no los desaconsejaría en algún tipo de parejas. Parejas que llevan mucho tiempo juntos, que conocen muy bien sus tiempos hormonales, que tampoco hay mucho, mucho peligro de, bueno, pues si viene el tercero tampoco pasa nada, no lo queremos pero bueno, tampoco pasaría nada. Bueno, pues podrían utilizarle. Lo importante para mí es conocer tu cuerpo, saber cómo funciona y que tú utilices y hagas lo que te parece bien y te arriesgues lo que te parece bien. Pero esa libertad siempre se ejerce desde una madurez y de una conciencia de ti misma, decir ahora me interesa hacerlo así, lo quiero hacer así, no me importa, arriesgarme hasta ahí. Es que me gusta mucho que la gente piense más que decir haz de esta manera o haz de otra, no, esto ni se te ocurra hacerlo, bueno, esto, no, esto es así y cada uno que vaya eligiendo sus herramientas, ¿no? Otro método que hacíamos era la temperatura basal. El de la temperatura basal, bueno, antes era muy pesado, ahora con estos aparatitos nuevos que se venden, que enseguida te dicen la temperatura o el nivel hormonal que tienes en tu cuerpo, pues es mucho más sencillo, ¿no? La temperatura basal se basaba en recoger la temperatura todos los días, pues antes de levantarte. Por la mañana, cuando te despiertas, un termómetro, en boca, incluso en vagina y tal, te lo pones y vas anotando esa temperatura. ¿Cuándo es riesgo de embarazo? Cuando va a ser la menstruación, pero como este método se sabe a posteriori, no a priori, es decir, la temperatura se mantiene en un nivel, vamos a poner 36 grados, 5, 36, 4, 36, 5, 36, 6, se mueve ahí en pequeñitas oscilaciones y de pronto un día, por la mañana, te pones el termómetro y resulta que ha hecho una curvita así, se ha subido a 36, 3, hay un pico y luego ya se mantiene en ese pico. Entonces sabemos que en ese pico hemos ovulado, pero no sabemos a priori antes cuándo es cuando vamos a ovular, con lo cual, si tenemos una relación antes de ese pico, pues nos puede dar lugar a un embarazo. Ese pico, volvemos a lo de los 28 días de antes, se suele dar hacia el 14 días, aunque depende. Donde sí que nos da seguridad es que una vez que ese pico ha subido, es decir, ya hemos ovulado, ya han pasado unas 48 horas de esa ovulación, que ya el óvulo ya ha claudicado, pues en ese tiempo sí que puedes hacer una relación sexual sin problemas de quedarte embarazada. Rizando el rizo, que puedes tener otra ovulación por ahí fantasma, para nada es habitual, es rizar el rizo. Y luego otro método es el método bilis, que llaman, o el del moco cervical. Es así, parece que da un poquito de luz, pero es bonito, ¿no? O sea, ver del cuerpo y no pasa nada. Este método trata de ir analizando, vamos, autoanalizando el flujo vaginal de la mujer. La naturaleza del cuerpo humano es tan maravillosamente, sabe, tan bonito, ¿no? La mujer tiene un cierto flujo, ¿no? Unas más, otras menos, pero se tiene ahí. Y ese flujo cambia de aspecto antes de la ovulación y cuando estás en la fase ovulatoria, cuando te puedes quedar embarazada. Eso decíamos, el día de la regla y unos días antes y unos días después. En ese espacio de tiempo el flujo cambia. ¿Cómo es antes? Cuando no te vas a quedar embarazada, antes de que estés en esa época. Pues es un flujo como un mucoso, blanquecino, si le pones entre los dos dedos, se rompe, se corta, no es elástico, así como un colostillo lechoso y así. Y bueno, ese tipo de flujo indica que no estás ovulando, que ahora no habría peligro. Digo no habría, porque a lo mejor hoy no lo hay, tenemos una relación, el esperma del hombre aguanta ahí subiendo, subiendo sus 48, 36 horas y justo cuando está por ahí ya trepando, ¡zas!, ha sueltado el ovulo y ya está. Por eso hay que que no sean justo ese pico de los 14 días, sino unos días antes, unos días después. Unos días antes el flujo empieza a cambiar. ¿Y cómo se va haciendo el flujo? Se va haciendo muy elástico y muy transparente, de tal forma que si lo coges entre dos dedos, así, es elástico, es un moco elástico que no se rompe. Unos días antes el flujo.